En la línea telefónica tenemos en este momento contacto con Guillermo Anaya, candidato del PAN al gobierno del estado de Coahuila. Guillermo Memo, muchas gracias por tomar la llamada a nombre de Grupo Fórmula. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu gran auditorio. Gracias Guillermo. Yo creo que nos puede sacar de dudas graves por esto. Hace un rato iniciamos el noticiario diciendo que habían cerrado ya, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, había cerrado ya el programa y habían dado el triunfo al candidato del PRI allá en Coahuila y a ti el segundo lugar a escaso 1.5% de diferencia. Sin embargo, nos reporta nuestra corresponsal Magda Guardiola allá en Saltillo, nos reporta que de ninguna manera cae todavía irregularidades que no han sido aclaradas, me refiero a que no ha terminado el cómputo. Así es Pepe, fíjate que el conteo rápido del Instituto Estatal Electoral da como ganador a mi persona con un 2% de diferencia sobre el candidato del PRI y esto concuerda con el 100% de nuestras actas que ya hemos iniciado el conteo y concuerda que tenemos nosotros un 2% arriba del candidato del PRI. Pero el PREP, el que hace el Instituto, primero confunde a la ciudadanía porque dice que efectivamente, como bien lo comentas, que ya hizo el cómputo del 100%, cosa que es falso. Hay 600 casillas, actas, que no se pueden computar. Es decir, el 28% de la elección de las actas no se pudieron computar. Entonces, esto no va a poderse realizar hasta que el miércoles empiecen los cómputos en los comités municipales y en los comités distritales. Aquí hay un grave error entonces del Instituto Electoral de Coahuila. Al estar dando por cerrado el conteo rápido de resultados electorales preliminares, el conteo de resultados electorales preliminares, debo ser preciso, y darle victoria al PRI por 1.5% cuando en el fondo es de otra manera. Así es, Pepe, cuando en el fondo el mismo Instituto en su conteo rápido me dio a mí como triunfador con el 2% sobre el candidato del PRI y esto concuerda con nuestras actas. El día de hoy convocamos a una rueda de prensa el candidato de Morena, el candidato independiente Javier Guerrero y tu servidor, donde ellos dos, siendo opositores, me dan el triunfo a mí y se oponen, igual que yo, a que el Instituto y el PRI y el gobierno de Rubén Moreira quieran hacer ahí un truco como ya nos han robado aquí en Coahuila con los recursos públicos, ahora se quieren robar la elección, cosa que no vamos a permitir por ningún motivo. Ahora, no se podrá aclarar esto hasta que se lleve a cabo el cómputo de acta por acta de las casillas. Así es, de hecho, tenemos otras irregularidades. En nuestras actas que hemos hecho el conteo, donde te digo que tenemos un dato donde estamos dos puntos porcentuales por encima del candidato del PRI, hemos visto inconsistencias donde el cómputo del Instituto Electoral nos cuentan menos votos que en las actas que hoy tenemos en nuestras manos. Es decir, tenemos la confianza de que la ventaja la vamos a ampliar cuando abriremos las urnas. Pero en este momento se genera una enorme incertidumbre respecto al resultado real. Tengo entendido que hubo una conferencia de prensa del Instituto Electoral de Coahuila y la presidenta del consejo, la presidenta del instituto, acabó más confundida que nosotros. Así es, porque desde un principio, Pepe, de la elección estuvimos pidiendo la atracción de la elección por el Instituto Nacional Electoral porque había consejeros del Instituto Electoral de Coahuila donde estaban trabajando abiertamente para la campaña del PRI y a nosotros le hicimos saber al INE que tenía que actuar de inmediato porque no había ni imparcialidad, ni independencia, ni profesionalismo y bueno, esto lo estuvimos denunciando no solo yo como candidato de la Alianza Ciudadana sino también lo estuvieron denunciando otros candidatos y que nunca hicieron caso y las consecuencias, bueno, es esta total confusión pero no hay confusión en el triunfo tenemos las actas en las manos, Pepe, donde estamos por encima del candidato del PRI Ustedes han convocado entonces a un frente por la dignidad de Coahuila contra el PRI me refiero al Partido Acción Nacional, a Morena, con Armando Guadiana y también el independiente Javier Guerrero han formado este frente y anuncian que van a marchar mañana Así es, y no solamente Javier Guerrero y Armando Guadiana sino también ya se unió a este frente por la dignidad de Coahuila Lucho, quien es otro candidato independiente y José Ángel Pérez, que era candidato por el PT es decir, todos los opositores al régimen del gobierno de Moreira y del PRI estamos unidos para que este triunfo sea contundente y no nos intenten robar esta elección Mañana a las seis y media de la tarde haremos una marcha por la dignidad en Saltillo Este proceso plagado de irregularidades es objeto de la protesta y ustedes no van a parar hasta que se aclare la verdad la realidad de lo que sucedió con los votos ¿Cuántos votos están en el aire a estas horas, Guillermo Anaya? Cerca de seiscientos mil votos A la diferencia que separa el cómputo electoral preliminar del PRIista son trece mil votos Nosotros, ah, perdón Eso es lo que está en el aire de las seiscientas casillas Sí Bueno, en nuestro cómputo hoy, en nuestras manos tenemos dos puntos porcentuales por encima del candidato del PRI, así es De Miguel Ángel Riquelme Así es Bueno, pues va a ser un asunto importante Ahora, si no, vamos, si no hay una respuesta válida según la opinión de ustedes y de este frente amplio van a ustedes a recorrer a tribunales, supongo Claro, nosotros estamos haciendo un llamado al Instituto a que no caiga en la tentación de tratar de cuadrarle los números al candidato del PRI, sino que reconozca lo que en acta existe, que es un triunfo de mi persona, es decir, de la Alianza Ciudadana y que incluso el candidato de Morena, los independientes y del PT lo están reconociendo y bueno, los únicos que no es el Instituto y el candidato del PRI y el gobernador Rubén Moreira ¿A él acusas a Rubén Moreira de haber metido mano negra en el proceso? Sí, por supuesto, el Instituto trabaja para Rubén Moreira Rubén Moreira fue el coordinador de la campaña de Riquelme estuvo utilizando todos los recursos públicos a su alcance a favor del candidato del PRI estuvo amenazando a todas las personas utilizando la fuerza pública deteniendo personas armando caos al final de la elección para robarse las urnas y por supuesto que estuvo no solamente metida en las manos sino del cuerpo entero en esta elección Pues te agradezco, te agradezco mucho Guillermo Anaya el haber tomado el micrófono el teléfono para permitirnos compartir esta opinión con la audiencia de Grupo Fórmula y darle seguimiento a lo que está pasando en Coahuila el Instituto dice una cosa y tú aseguras que la realidad dice otra distinta Así es, ganamos esta elección, Pepe Muchas gracias, gracias por la entrevista Guillermo Anaya, estaremos al pendiente Gracias, buenas tardes, un saludo Gracias, igualmente, un saludo Gracias a Guillermo Anaya, el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno del Estado de Coahuila Gracias, gracias a Guillermo Anaya, el candidato del Partido Acción Nacional Gracias a Guillermo Anaya, el candidato del Partido Acción Nacional Gracias, gracias a Guillermo Anaya, el candidato del Partido Acción Nacional